Soy Verónica Corona y estoy aquí para invitarte a que veas por este mismo canal nuestro nuevo programa Campestre, en donde presentaremos cada semana la vida de Baja California en la pantalla. 60 minutos con lo más sobresaliente que acontece en nuestro estado. Cada semana la revista Campestre en televisión por este canal.